Bueno, estamos con la comisión de SADOP conformada, somos cuatro docentes de la ciudad de Ushuaia, de diferentes colegios de gestión privada. Mi nombre es Andrea Cabrera, secretaria general. Hoy me acompaña Gabriela Moreira, que es la secretaria de Prensa y Educación, junto con otro compañero que es Reinaldo Caro, que es el secretario tesorero, y Marcelo Ovejero, que es el secretario gremial. Y por otro lado tenemos a la secretaria de Acción Social, que es Patricia Tapia, como para tener organizada tanto, por un lado, el sindicato como la obra social. Sí, vinimos a participar de la charla del licenciado Urquiza, bueno, de aquí, bueno, todo el precongreso que estamos interesados muchos docentes de Ushuaia para participar hasta el mes de octubre, donde va a ser el gran congreso de educación internacional. Y además, bueno, tratando de contactar a distintos compañeros, de dar a conocer nuestro gremio, de poder instalarnos acá en Tierra del Fuego para que ellos tengan, no, una filial en Ushuaia a tanta distancia, sino que puedan tener un lugar acá como para poder evacuar todas sus inquietudes, acercarse y saber de qué se trata y cuáles son los beneficios de estar afiliado a la obra social y al sindicato. Bien, nosotros representamos a todos los docentes de gestión privada, como lo decías, pero también no solamente a quienes trabajan en instituciones educativas formales, sino también pueden ser docentes de institutos de idiomas o jardines maternales, o sea que es bastante amplia la cobertura, eso por un lado. Por otro lado, nuestros beneficios, en primer lugar, defendemos los derechos de los trabajadores de la educación, que ese sería como, obviamente, es nuestro primer, nuestro norte, pero además tenemos beneficios como, por ejemplo, el asesoramiento legal gratuito a los afiliados, descuentos en algunos negocios, de Ushuaia en principio, que también pueden ser trasladados a gente de Río Grande y estamos empezando, como decía recién Andrea, a trabajar en la ciudad de Río Grande a fin de darnos a conocer y poder también trabajar con, conseguir mayores beneficios para los afiliados de Río Grande. Bien, nosotros tenemos una página de Facebook que es SadovTDF, así que ahí nos pueden contactar, tenemos la posibilidad de también recibirlos en nuestra oficina, en la seccional de Ushuaia, que es Fuegia Basket 277, y allí, obviamente, en horario de oficina, pero a través del Facebook estamos a disposición de todos los docentes que tengan incluso solamente consultas, no necesariamente tienen que estar afiliados, el asesoramiento legal es para todos los docentes de educación privada, o sea, no es que es necesario estar afiliados, porque nosotros representamos a todos, no solamente a los afiliados. Bueno, evidentemente hacía falta, éramos la única provincia que no contaba con esta cobertura, todas las provincias de nuestro país tienen, tanto SadovT como Osdop, y bueno, la que faltaba era Tierra del Fuego, así que estamos muy contentos, muchos compañeros se acercaron para saber, bueno, con esta inquietud de ver qué era el gremio, de qué se trata y demás, así que estamos muy contentos porque de a poco la gente se va interiorizando, van preguntando, recibimos llamadas, recibimos mensajes, entran en la página y están buscando a ver qué es esto de SadovT. Así que bueno, es muy positiva la llegada y esta apertura que se le está dando a todos los compañeros.